¿Qué tal amigos? Hoy en Ángel Baraldo le vamos a presentar una de las últimas novedades que ha ingresado a nuestro mercado en materia de Shimano, como es el reel Saros 2500FA. Este reel está fabricado con un revolucionario material que es el XGT7, es un compuesto que produce una extraordinaria rigidez en el reel y a su vez bajo peso. Es apto para agua dulce y salada, posee el sistema de frenos Super Stopper 2 único en Shimano, viene con 6 rulemanes, 5 de ellos son tipo ARB, son rulemanes inoxidables con tratamiento anticorrecibo. Viene con la manivela para usar tanto para zurdos como para diestros y posee una capacidad de carga de 127 metros en 30 milímetros. La relación de giro es de 6.0 a 1. La línea Saros viene en 3 presentaciones, 2500, 3000 y 4000. Bien, como ya saben, toda nuestra gama de reel es Shimano, la podrán encontrar en nuestra página web en www.angelbaraldo.com.ar o en las principales casas de pesca del país.